Gracias a los organizadores por la invitación a presentar el trabajo de mi grupo de investigación. Bueno, voy a hacer un poco una presentación, puede ser un poquito técnica, pero voy a hacerla un poco light para que la gente entienda un poco los conceptos más importantes. Hay muchos aspectos que ya se han dicho y voy a pasar rápido porque yo creo que hay muchos presentadores que han hablado de este aspecto, yo creo que el problema aquí que tenemos, lo más importante es, digamos, conseguir un sistema de biorafinería que nos puede sustituir el petróleo con la biomasa, pero respetando estos dos criterios, el medio ambiente, los criterios económicos que son los más importantes y societales también, no hay que olvidar este aspecto que es muy importante. Si miramos un poco la petroquímica, realmente que tenemos, hay ocho moléculas que se utilizan para la producción de toda la industria química. Ya le tenéis aquí, el metanol, el itileno, el propileno, el butadieno, el benzeno, el tolieno, el xileno. Con estas moléculas se puede hacer todas las entidades químicas. Todos los, prácticamente, los materiales que tenemos, los combustibles, se hacen a partir de estas moléculas. Si miramos la producción actual de las moléculas que vienen de origen biológico, son realmente muy limitadas. Tenemos prácticamente 50 millones de toneladas anualmente y la mayoría son de almidón y de fibras de celulosa. Entonces, hay realmente un potencial muy grande para sustituir grandes cantidades de estos productos químicos por productos que vienen de la biomasa. Si miramos del lado de los plásticos o los polímeros, porque los polímeros son muy importantes en nuestra vida, podemos tener aquí unas proyecciones que se hicieron en un estudio del 2013 y hay realmente unas previsiones de crecimiento que son muy importantes para los plásticos biodegradables. Los plásticos biodegradables podemos tener plásticos que provienen de origen renovables y otros que no son de origen renovables. No hay que mezclar los dos, no es todo lo biodegradable, es de origen renovable. Entonces, eso es un criterio muy importante. Y se utilizan en varias aplicaciones, en los embalajes, en la industria del automóvil, en la electrónica, en la agricultura, textil. Entonces, hay muchas aplicaciones. El potencial de crecimiento es muy importante. ¿Cuáles son los plásticos actualmente que vienen de origen o que son biodegradables? Entonces, hay muchos plásticos biodegradables que vienen de fuentes renovables. Son los plásticos clásicos, por ejemplo, el polietileno que se puede producir del etanol y ahora se hace un día, se producen. Cuando compráis, por ejemplo, unas botellas de Coca-Cola, de vez en cuando vais a ver el símbolo verde que proviene del etanol. Es una especie de marketing porque están produciendo de un fuente renovable. Es decir, no es… pero es el mismo plástico. El plástico que está teniendo mucho más éxito por el momento es el ácido poliláctico. Y en este campo el ácido poliláctico está creciendo muchísimo y hay muchas plantas que están en construcción para producir este producto. Y es de excelencia realmente el producto que tiene mucho crecimiento a nivel mundial. Entonces, ¿cuál es la idea fundamental que tenemos? Yo creo que mis compañeros han hecho hincapié sobre esta historia. Lo que tenemos fundamentalmente es la materia lignocelulógica, que es la celulosa, la hemicelulosa, la lignina. Tenemos otros compuestos que son minoritarios también que se pueden explotar. Y procesar esos productos y llegar a unos productos químicos. Es crear unas plataformas de productos químicos que nos pueden generar diferentes tipos de materiales, productos químicos o combustibles. Hay un aspecto que es muy importante, y creo que hay las presentaciones de esta mañana que se han evocado, que es realmente el tema de la disponibilidad de sus recursos. Aquí, a nivel europeo, tenemos más o menos el 60% son de bosques y el resto de los terrenos que están utilizándolos para la agricultura. Diferentes tipos de cultivos. En mi grupo de investigación hemos elegido a trabajar solamente con residuos. Es decir, no vamos a utilizar madera. Utilizamos los residuos, que sean residuos agroforestales, del bosque o de la agricultura. Y eso yo creo que es algo muy importante. Pero tiene, en su vez, muchas dificultades. Porque cuando trabajamos con residuos, el residuo puede tener mucha variabilidad. Es decir, no es lo mismo trabajar, por ejemplo, con una madera de pino o una madera de eucaliptos, que tiene siempre la misma composición química, la misma estructura, que trabajar hoy, por ejemplo, con tallos de maíz, mañana con residuos de poda de olivo. Entonces, hay cambio en la composición química, hay cambio en la estructura, y eso dificulta un poquito todo el proceso. Hay un aspecto que es muy importante para ver un poco el aspecto de la bioeconomía, es mirar las publicaciones y los patentes que se están produciendo a nivel mundial. Y aquí hay un estudio que hicimos en el 2016, en el primer trimestre de 2016, y veis aquí que a nivel de patentes hay muchos países que están patentando diferentes aplicaciones que provienen de la biomasa. Y los principales son China, por supuesto, y después Estados Unidos, Unión Europea, Corea, Japón, España. Ya veis dónde estamos. Estamos muy, muy lejos de los chinos o del resto de los europeos. Podemos pensar que el concepto de biorafinería es algo nuevo, pues no estamos totalmente equivocados. No es nuevo, es una industria que existía antes, antes del boom del petróleo, y había muchos productos químicos que se producían de la biomasa. Eso es un ejemplo, una fábrica en Suecia que, bueno, cierro en el, yo creo que en el 1907 y que producía esencialmente de la madera mediante procesos de gasificación, producía diferentes productos. Fundamentalmente producían aceites, producían acetona, acetatos, unos formaldehídos. Y esta planta funcionó durante años. Se cerró porque, bueno, hubo problemas de corrosión en la planta y no podía competir con el petróleo. Pero la tecnología estaba, el concepto estaba. Es decir, que hay muchas cosas que estamos reinventando un poco la rueda, con nueva tecnología, con nuevos procesos. Pero todo existía, a base de la madera, a base de la biomasa. Hablando del desarrollo del proceso, hay unas fases realmente que en cualquier proceso para llevarlo a cabo. El primero es lo que hacemos a nivel de laboratorio, es empezar por una idea básica. Por ejemplo, los ensayos que explicó mi compañera a nivel de laboratorio, hacer temas, buscar cepas de microorganismos para hacer unas fermentaciones, desarrollar el concepto, hacer más experimentos. Los ensayos preliminares, a escala un poquito más grande. Y después, si el concepto tiene un poco, pinta bien, entonces podemos ir a algo más grande. Podemos hacer ensayos a planta piloto, siempre a nivel de laboratorio. Y si todo está validado bien, entonces ahí normalmente acaba el trabajo de la investigación y llega el trabajo de las empresas para llevar a cabo el proyecto a nivel industrial. Entonces, y aquí realmente es la parte más crítica porque a nivel de laboratorio muchas ideas pueden funcionar, pero cuando vienen a extrapolarlos a nivel industrial, muchos fallan. Fallan por varias razones. Fallan sencillamente porque hay fenómenos, y yo creo que le explico muy bien mi compañera, que a nivel de laboratorio son que podemos… que no tienen mucha relevancia, pero cuando aumentamos de escala tienen mucha más relevancia. Y hay otros aspectos, por ejemplo, cuando productos que pueden ser que si tenemos una idea para suscribir un producto por un producto existente, podemos encontrar con la barrera del consumidor no va a aceptar este producto. Entonces, hay muchos criterios que realmente que pueden ocurrir que un producto al final que pinta bien, pero no llega nunca al mercado. Por varias razones. ¿Cómo se hace un diseño de un proceso? Si tenemos alumnos de ingeniería química, van a ver este esquema y seguramente lo han visto en algunas clases de ingeniería química. Entonces, realmente lo que hacemos es partir de una idea básica, que puede ser un descubrimiento a nivel de laboratorio, un experimento, y ahí intentamos desarrollar un proceso utilizando un caso. Es decir, esto es lo que hacemos a nivel de laboratorio. Y ahí, entonces, vamos a intentar crear un proceso que engloba todas las etapas de la producción, por ejemplo, del bioetanol. Empezando de la materia prima, su fraccionamiento, la sacarificación, hasta la separación del etanol. Intentar hacerlo a planta piloto, hacer unos estudios económicos y ver si está factible o no. Eso es normalmente lo que hacemos a nivel de las universidades. Y en esto, normalmente, vamos a hacer, utilizar dos herramientas, fundamentalmente. La primera, que es la simulación de procesos. Utilizar un simulador de procesos nos permite, de un lado, hacer los balances de masa y energía de nuestro proceso, porque estamos con procesos un poquito más complicados. estudiar el efecto de diferentes variables, minimizar tiempos, por ejemplo, todo lo que no podemos, todo lo que podemos ahorrar en experimentos, lo podemos hacer con la simulación. Y entender mejor nuestro proceso. Y también, para escalarlo a grandes escalas. Eso parece sencillo. Cuando uno habla así, parece muy sencillo, pero es muy complicado cuando trabajamos con la biomasa. ¿Por qué es muy complicado? Porque la biomasa tiene una estructura muy complicada. Si trabajamos, por ejemplo, con la lignina, la lignina no tiene una estructura definida. No sabemos su estructura química. Sabemos que está compuesta por anillos aromáticos, más o menos, que tiene cierto peso molecular, que cambia en función del método de extracción. Entonces, tenemos pocas informaciones. Y eso es, cuando trabajamos con simuladores comerciales, no admiten estos tipos de moléculas. Tenemos que hacer unas simplificaciones, unas modificaciones para adecuar o para buscar el modelo exacto de esta molécula. Eso es de un lado. De otro lado, nos faltan datos experimentales, nos faltan características. Si trabajamos, por ejemplo, con el fenol, sabemos todo el fenol. Sabemos su peso molecular, sabemos su viscosidad, sabemos todo. Entonces, sabemos sus propiedades de equilibrio, por ejemplo, con otro compuesto. Si trabajamos con la lignina o con la celilosa o con la hemicelilosa, no sabemos. Entonces, nos faltan muchos datos experimentales. Eso es de un lado. Del otro lado, también trabajar con estas materias que son heterogéneas. Tenemos poco conocimiento a nivel, digamos, planta, piloto o industrial como hacerlo. Se hace todo más o menos de una manera muy empírica hasta el momento. La otra herramienta que utilizamos es el análisis del ciclo de vida. El análisis del ciclo de vida nos permite estudiar el impacto medioambiental de cualquier producto desde su producción hasta el fin de su vida. Y prácticamente ahora está en todos los proyectos que se llevan por la bioeconomía es obligatorio hacer estos estudios. ¿Por qué? Porque podemos caer en la tentación que si estamos trabajando con biomasa significa que son productos que son más amigables al medioambiente. Y eso yo creo que es erróneo totalmente. Podemos tener un producto que proviene de la biomasa pero puede ser tiene un impacto medioambiental que es peor que un producto que proviene del petróleo. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar puede ser mucho más gastar mucho más energía en la separación de esos compuestos de la celulosa, la ignina y mi celulosa que lo que estamos gastando con el petróleo. Entonces, esas son cosas que estamos utilizando mucho en el laboratorio. Entonces, he elegido para hablar de tres ejemplos pero yo creo que no nos va a dar mucho tiempo para hablar de tres. El primero que es la nanocelulosa. ¿Qué es la nanocelulosa? La nanocelulosa es todo lo que podemos extraer, digamos, ir descomponiendo la fibra de celulosa hasta llegar a las moléculas, unas cadenas de moléculas de glucosa. Esa es la nanocelulosa. ¿Por qué utilizamos la nanocelulosa? Porque hemos visto realmente que cuando se habla de materiales, la relación entre la relación que llamamos relación aspecto entre la longitud sobre el diámetro tiene mucha importancia para los materiales. A medida que tenemos una relación más baja, entonces, tenemos mejores propiedades mecánicas, mejores propiedades físicas. Entonces, hoy en día hay mucha investigación que se hace en este campo. ¿Cómo se produce la nanocelulosa? Entonces, aquí vamos a hablar de dos cosas. Un lado, la nanofibra y el otro lado, la nanocelulosa. La nanofibra es sencillamente por métodos mecánicos, es decir, producimos la pasta de celulosa, se hace un proceso mecánico y de este proceso mecánico se produce una nanofibra. El proceso mecánico que se utiliza, hay dos actualmente que se utilizan a menudo, que son el primero que es un molino, un molino muy sencillo que es fabricado por japoneses, se alimenta con una mezcla de suspensión de agua con fibras de celulosa y ahí mediante una rotación a alta velocidad se producen las nanofibras. El otro es un homogeneidador, también funciona el mismo principio más o menos, la única diferencia que vamos a alimentar de aquí en nuestra máquina y pasa con alta presión a través de un edificio muy pequeño y la expansión produce la desagregación de las fibrillas y las nanofibras de celulosa. Entonces, estos son los dos procesos. El otro proceso para producir la nanocelulosa son los nanocristales de celulosa. La diferencia entre las nanofibras y las nanocristales son las nanofibras que tienen una parte que es cristalina que es la parte más dura y una parte que es amorfa. Las nanofibras tienen solamente la parte cristalina. Es una de las partes más duras de la celulosa y aquí se produce mediante una reacción química. La más sencilla es una hidrólisis mediante ácido sulfúrico. Es decir, es algo bastante sencillo. Hay muchos procedimientos pero no vamos a entrar. En el marco de un proyecto europeo hemos estudiado la utilización de estas nanofibras, nanocristales para producir embalajes. Entonces, lo que hemos hecho es que hemos partido de unas fibras de rashi de banano y lo que hicimos solamente es un proceso alcalino muy sencillo para producir la pasta de celulosa. Y esta pasta de celulosa la hemos tratado mediante los dos métodos para producir de un lado las nanofibras y del otro lado los nanocristales. Entonces, es un proceso muy sencillo aquí para producir sencillamente tenemos los reactores, después dos etapas, después el blanqueo y se produce la celulosa. Con este estudio entonces, lo que queremos y lo que también hemos investigado es el impacto medioambiental de todo el proceso. Es decir, el impacto como los consumos energéticos, los consumos de productos químicos, las emisiones medioambientales de todo el proceso con unos programas informáticos, por supuesto, pero siempre utilizando datos experimentales. Y esto es, bueno, algunos de los resultados, ya no voy a entrar en detalles, bueno, si alguien necesita más podemos enviar toda la información. Entonces, y ahí nos indica exactamente cuáles son los consumos energéticos, cuáles son el consumo de productos químicos que hemos utilizado. Y al final llegamos a un estilo de estas tablas, por ejemplo, que nos va a indicar cada etapa del proceso, cuándo consume de energía, cuándo emite de poluentes, cuándo consume de agua fresca y todo esto. Y sumando todo eso podemos tener una idea si nuestro proceso es, tiene un ciclo de vida, digamos, positivo o negativo. Es decir, si comparado a otros que están en el mercado. de estos otros estudios que hemos hecho, lo podéis encontrar en esta revista, es reciente que se produjo en 2017, es para producir nanocelulosa mediante hidrólisis, pero eso es esta vez partiendo de residuos agroforestales. Entonces, diferentes tipos de procesos, de blanqueo, aquí utilizamos el proceso Organosolve y otros de todo hidrólisis, el blanqueo, después la producción mediante hidrólisis ácida y aquí llegamos al final a los nanocristales de celulosa. Entonces, vais a decir por qué no está hablando de nanocristales de celulosa. Aquí vienen estas historias porque es uno de los productos que está ahora que está mucha gente apostando por la producción de nanocelulosa. Entonces, podéis ver aquí, por ejemplo, en muchos países realmente que hay bastantes industrias y bastantes papeleras que están apostando para la producción de nanocelulosa. Fundamentalmente que son en América del Norte, también en América Latina, en Brasil y los países nórdicos. Entonces, aquí hay una pequeña diferencia. Los países en América del Norte están apostando más por nanocristales de celulosa, no, por las nanofibras y en Europa están apostando por los nanocristales. Son dos cosas un poquito diferentes pero pueden tener diferentes aplicaciones. y hay plantas pilotos que están produciendo diferentes tipos de diferentes escalas, es decir, hoy en día se pueden comprar esos productos en el mercado. No es el mercado pero directamente a los productores se pueden pedir muestras o comprarlos. ¿En qué se utiliza la nanocelulosa? La nanocelulosa tiene muchísimas aplicaciones. Hoy en día son aplicaciones hipotíticas, es decir, no hay unas aplicaciones reales pero realmente se puede utilizar en diferentes campos, por ejemplo, para papel, sencillamente mejorar la calidad del papel, para los embalajes, para las pinturas, muchos tipos de aplicaciones y de hecho los japoneses están desarrollando varios tipos de aplicaciones para electrónica utilizando papeles con nanofibras o nanocristales de celulosa. El segundo ejemplo que he elegido es la lignina, en mi grupo trabajamos muchísimo con la lignina y la lignina hasta hoy en día hay un dicho inglés que dice we can do everything with lignin except money. Podemos hacer todo con la lignina excepto dinero, todo. Y es una realidad, ¿por qué? Porque hasta el momento en el mercado lo que existe es la lignina que craft, que viene de las papeleras. Hubo la lignina de sulfito que viene también de las papeleras y esas ligninas tienen un problema que tiene azufre y este azufre dificulta su utilización y también tiene una estructura condensada que es complicada para después para que reaccione con diversos compuestos. Entonces, lo que intentamos nosotros hacer es utilizar otros tipos de lignina, la lignina que proviene de los procesos órgano-solve y esta lignina nos va a permitir llegar a aplicaciones de alto nivel. Es producir, por ejemplo, fibras de carbono, producir productos aromáticos. Entonces, hay muchas aplicaciones. ¿Cómo podemos hacerlo? Entonces, realmente, lo que se hace es romper la molécula de la lignina por diferentes técnicas catalíticas. Lo que utilizamos nosotros en el laboratorio es esta, la más sencilla, que es la catálisis básica a temperaturas que normalmente a nivel industrial no son muy altas, 200 grados, y que utiliza reactivos que son sencillos. ¿Qué queremos obtener de estos? Queremos obtener estos tres compuestos. ¿Os acordáis una de las primeras transparencias que hemos dicho que la industria química está basada con el benzeno, toliano, exileno, lo que llamamos los BTX estos que tienen bastante valor añadido en la industria química? Si llegamos a tener estas moléculas podemos hacer todas las entes orgánicas clásicas. Esas son cosas que se hacen en la industria química partiendo del benzeno, del toliano o de cualquier otra molécula que tiene un anillo aromático. Voy a pasar muy rápido lo que hacemos en el laboratorio. Hacemos esto, llevamos mucho tiempo estudiando este proceso, hacemos el fraccionamiento mediante un proceso de órgano solve con agua y etanol por ejemplo y extraemos de un lado la alignia y del otro lado los carbohidratos y la alignia la sometemos al proceso de disponibilización para obtener unos productos fenólicos. Con el conjunto de estos siempre vamos a utilizar la simulación y entonces aquí siempre que es muy importante en estas prácticas que siempre es alimentar la simulación con datos experimentales porque sin datos experimentales la simulación no vale nada. Es decir, siempre es algo teórico. Voy a pasar muy rápido para dar un poco una idea sobre el proceso. El proceso es muy sencillo, tenemos el reactor, después una serie de separaciones para llegar a la alignia de un lado y del otro lado los diferentes compuestos de la celulosa y la alignia misma se pasa a otros tipos de reactores para ayudar a la disponibilización, la separación, la precipitación de los productos de disponibilización y después su separación pasando muy rápido para obtener al final el producto aquí que estamos buscando el catecol porque el catecol tiene un precio bastante alto. Lo que hacemos con el programa de simulación es siempre vamos a analizar por ejemplo los diferentes consumos energéticos del proceso, aquí veis un poco los consumos de agua de disolventes de sosa de ácidos de agentes de extracción por los diferentes procesos, aquí hay tres procesos diferentes que hemos estudiado el acitosol con ácido acético el ácido fórmico una mezcla de ácido fórmico ácido acético y el etanol y esto es el consumo los caudales los consumos con reciclado es decir un lado que hacemos el proceso sin ningún reciclado el otro lado si intentamos un poco reciclar todos los compuestos y llegamos a estas configuraciones aquí por ejemplo tenemos los consumos energéticos con reciclado tengo otros ejemplos pero voy a pasar muy rápido porque de fermentación hemos estudiado algunos de los experimentos le hicimos al laboratorio otros están recogidos de datos que están publicados es ver cómo podemos simular los procesos de fermentación entonces yo creo que Juan Carlos y Victoria explicaron muy bien la primera etapa que esta primera etapa es obtener de la de la biomasa una corriente de azúcares eso es lo que veis aquí realmente la corriente de azúcares y esta corriente de azúcares lo que vamos a hacer es utilizar por ejemplo si esas son las 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 voy a pasar rápido utilizar por ejemplo en este caso es producir etanol con esta corriente es decir lo que vamos a hacer es ahí voy a volver atrás vamos a producir etanol es decir utilizar un microorganismo y después hacer la fermentación durante un tiempo y separar los productos llegar al final hasta la columna de distilación para separar todo le hemos hecho con varios tipos de productos le hemos hecho con exilitol exilitol se utiliza como substituente del azúcar entonces es un producto que encontráis en los chicles por ejemplo hemos hecho los mismos tenéis aquí las reacciones químicas los diferentes consumos le hemos hecho por el ácido láctico es un proceso un poquito más complicado que el etanol y todo eso es un poquito para evaluar los consumos energéticos lo que veis aquí al final llegamos a estos datos los consumos energéticos del proceso aquí por ejemplo aquí tenéis las especificaciones y la idea es llegar a todos estos datos que son vamos a obtener la alimentación en biomasa la cantidad de solventes los consumos energéticos y la producción en cada etapa voy a pasar rápido pero bueno si alguien está interesado en esto podéis encontrar después en la página web todas las presentaciones eso es más o menos lo que voy a acabar esta presentación sobre esto vamos a organizar una conferencia en la misma línea en San Sebastián en el mes de abril mayo sobre el tema de relacionados con materiales y energía y habrá una parte dedicada importante a todo el uso de materiales de fuentes renovables y una última que os invito a participar a todos sobre biografinería que va a tener lugar en Jaén en el 2018 muchas gracias aplausos